A esta hora los tres módulos de la terminal de transportes están llenos y esas filas que ustedes ven aquí en este módulo, el módulo 2, son gente que ha esperado durante mucho tiempo para conseguir un tiquete. Lo que dicen las autoridades es que sí hay buses, pero lo que pasa es que la gente debe tener paciencia. En cuanto a las carreteras del país les cuento que según las autoridades siguen las complicaciones en la vía a la línea y en Bogotá la mesa. Para algunas personas conseguir un tiquete a última hora ha sido una travesía. Escasos, escasos, pero entonces muy caros, los poquitos que hay muy caros, entonces nos tienen aquí penando, penando. Ha sido un poquito difícil la verdad, porque está congestionado todo, la gente está viajando mucho para esta fecha. Desde ayer aquí batallando, pero gracias a Dios conseguimos los tiquetes ya para nuestro destino, gracias a Dios. Los directivos de la terminal de transportes activaron la flota adicional, pero la gente debe tener paciencia. Las empresas habilitan algunos trayectos de manera adicional y seguramente van a encontrar tiquetes, pero así al final del día. Si usted piensa viajar por carretera, la policía señaló que aún tienen inconvenientes la vía a la línea, pero más la carretera Bogotá-La Mesa. En este momento tenemos un cierre total sobre la vía, es un cierre por mantenimiento, por prevención. Los ingenieros en este momento están en el sector de La Mesa, kilómetro 74, están haciendo una valoración en horas de la madrugada, hubo varias caídas de rocas. Cerca de 30 mil hombres estarán custodiando las vías del país. Recuerde que es indispensable que a la hora de viajar en bus, compre los tiquetes desde las taquillas.